Música Buenos días, creo que la semana siempre que se gana se afronta con otra alegría y con otra ilusión La semana ha ido con totalmente normalidad, afrontando un partido muy difícil ante un gran rival que viene de jugar en el pasado yo, un jugador muy importante en la categoría y bueno, para nosotros es un reto poder ir allí a darles, intentar hacer un buen partido y a ver si somos capaces de tener buenas sensaciones Música